¿Has visto qué bonito está Molly con la camiseta de Pamplin? Sí, de Pamplin, ay, Pamplin, ay, si te gusta, cómprala, por favor, con el código SCARDI. ¡Ay, qué guapo, mi Molly! ¡Ay, guapo! ¡Hey, qué pasa, papá! ¡Uma! ¡Uma, uma! Soy Scardi, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, un nuevo vídeo bonito, hermoso, erótico, un nuevo vídeo que tiene algo, algo, algo que a mí no me gusta. El fútbol. Sí, gente, sí, soy una de esas personas raras que no le gusta el fútbol. No, no me gusta el fútbol, me gustan otros deportes, como por ejemplo, yo que sé. Eh, 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 es... ¡OTROS! Y uno de vosotros me ha mandado a mi email, el cual tienes aquí abajo, un vídeo llamado cuando el fútbol no es lo tuyo y me ha dicho, mira Scardi, para una video reacción y yo he dicho, ah, pues vale, no entiendo de fútbol, pero como el fútbol tampoco es lo mío, pues a ver qué tal está esta video reacción y a ver qué pasa, porque yo supongo que es que gente que va a jugar al fútbol se cae, Se pega de culo, se abre la cabeza No lo sé, seguramente me sienta muy identificado Porque yo sería igual que esta gente Así que dicho esto y sin más dilación Vamos a ver el vídeo Os dejo aquí abajo el vídeo original y vamos a ello Vale, va a pegarle al balón Vale, esto empieza con solo humor Ese... Coño Buen golpe, eh Yo cuando jugaba al fútbol Este vídeo lo conozco Sí, 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 este vídeo lo conozco De cuando se hizo viral, cuando hace muchísimos años Y este, a ver ¿Eso qué es? ¿Un balón de... 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 de piedra o qué? Oh, pero ¿en serio? Bueno, este va borracho No, no, no Se veía venir, se veía venir Bueno, ese niño se ha quedado sin cabeza, eh Me estoy sintiendo bastante identificado Porque además lo poco que yo jugaba al fútbol Lo jugaba de portero Y se está viendo que hay varios porteros que les están... Eso me lo hicieron a mí una vez Eso de ponerme en pompa y pegarme En la cara ¡Pum! Lo sabía Muy bien, y el otro celebrándolo ahí de fondo Guay No sé qué tenía en la cara Pero algo se le ha jodido Vale, ¿qué ha pasado aquí? No, no entiendo Ah Ah, bueno, eso no es que el fútbol no es lo tuyo Eso es que eres un pato si te has caído ¿Eso se considera gol o qué? Además, la música de fondo Da su juego, eh Y este es por mongolo Por mongolo Esto se llama mongolidad Esto no es que el fútbol no es lo tuyo Es que eres mongolo El niño disparando al abuelo ¡Ay, pobrecito! He obviado el niño de detrás Eso creo que siempre ha pasado Y este que va borracho directamente, ¿no? Una Dos Y... ¡Pum! Ya Lo sabía Verás 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 Y encima en cámara lenta Bueno, bueno Qué movimiento más sensual, ¿no? ¡Métela toda! Buen en low motion Eso seguramente se lo enseñan a su hijo A sus nietos A sus bisnietos Y a todos ¡Ojo! Bueno, bueno Por un momento el chaval se ha sentido El puto amo del mundo Pero, pero Le ha durado poco la fama ¡Oh! Ese se ha quedado sin hijos, ¿eh? Ese se ha quedado sin hijos A ver qué pasa aquí ¿Esto que es un Messi o qué? Mira, yo soy malo en el fútbol, ¿eh? Pero yo creo que Ni... Ni con esas, ¿eh? Yo creo que ni... Ni con esas Y hasta el árbitro le abraza En plan, venga, chiquito ¡Ay, el perrete! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Rabe animal, no! Tío, ¿eso qué le hacen? ¿Le ponen cemento en los...? Escribidmelo abajo ¿Cómo es esa broma? ¿Qué le ponen cemento? ¿Qué les hacen? Porque, hostia Te puedes quedar sin pie, ¿eh? ¡Hola! ¡Ojo, eh! ¡Eso es puta mismo! Bueno Ha quedado bien ¡Hola! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! Eso es un troll ¡Ay, Dios! Buen vídeo, buen vídeo Buen vídeo Porque yo, la verdad Me he sentido bastante Identificado con algunas de las cosas Es más Lo poco que yo he jugado a fútbol Jugaba de portero Como recordáis, soy hemofílico No puedo correr No puedo darme golpes No puedo hacer cosas normales Y algún que otro balonazo Me he llevado en la cara También me he llevado algún que otro culetazo Sí que es cierto Pero No he llegado a tal nivel De fail Como estas personas Es que algunos A ver, algunos son ancianos Lo entiendo Algunos son niños pequeños Lo entiendo Pero hay gente ahí De mediana edad Que Ojito, ojito Ojito, ¿eh? Y hasta aquí el vídeo de hoy Gente, espero que os haya gustado Y si es así Pegadle la manita arriba Pegadle like Y ¡pum! Código de creador De Fortnite De Scard Y madre mía Ha salido aquí de golpe No me lo esperaba Suscríbete al canal Si no lo estás Sígueme en Instagram Y molillos Deseamos que paséis un bonito día Un hermoso día Y hasta luego Papahuma Mua, muaj Da, 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 dale a like Da, 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 dale A like Suscríbete Y serás muy sensual Oh Da, 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 dale a like Da, da, dale a like Suscríbete Y serás muy sensual Oh, sí